Yolanda Saldívar reacciona a la noticia de que Selena está viva y es la madre de Yaritza y su esencia. Devuélvanme mi libertad. Dios mío, luego de que el mundo entero quedara en shock al enterarse que la cantante Selena Quintanilla no partió al cielo en el año 1995, sino que continuó entre nosotros, y el mundo quedara aún más impactado al revelarse que la polémica cantante gringa Yaritza Martínez, integrante de Yaritza y su esencia, es hija biológica de Selena y ambas salieron a confirmarlo todo, millones comenzaron a preguntarse cuál sería la reacción de Yolanda Saldívar tras ser encarcelada injustamente por casi 30 años, ya que aparentemente ella había mandado al cielo a Selena, pero ahora se sabe purgó una condena injusta ya que eso nunca pasó, y tras calmarse la impresión de saber que Selena continúa en la tierra y es la madre de Yaritza, finalmente un importante medio logró contactar a Saldívar en la prisión donde aún se encuentra y en breve saldrá libre, quien reaccionó a la noticia de que la cantante no había partido al cielo y es la madre de la gringa Yaritza, y señaló exige a las autoridades que le rezarse en el daño por tenerla encerrada injustamente por tanto tiempo y externo a su sentir, visiblemente triste por los años que se fueron y nunca regresarán y haber pasado casi 3 décadas pagando una condena por algo que no cometió, Yolanda señaló que aunque le den 500 millones de dólares nada podrá recuperar a su libertad, sin embargo exigirá una compensación económica por todo el tiempo que pasó encerrada de forma injusta y opinó sobre que Selena sea la madre de Yaritza. Mis abogados me informaron que en menos de 3 meses me liberarán tras confirmarse que siempre fui inocente, debo esperar ese tiempo por cuestiones burocráticas, pero aún así me faltaban solo 2 años para purgar las 3 décadas de encierro que me dieron de forma injusta, nada podrá recuperar mi libertad, en Estados Unidos todo se quiere compensar con dinero, y por supuesto lucharé por una indemnización para vivir el resto de mi vida tranquila, pero si me hubieran dado a elegir hubiera preferido estar libre a tener millones de dólares en el banco, no quiero opinar nada porque estoy con el alma desgarrada y el corazón roto de la injusticia que se me cometió, solo opinaré sobre que Selena es la madre de esa cantante Yaritza, esa muchachita no tiene la culpa de lo que pasó, sin embargo no la escucharé ni la veré en televisión porque verla me recuerda a su madre Selena, y quiero olvidar todo lo que tenga que ver con ella, finalmente esa joven no tiene la culpa de nada, le deseo lo mejor, pero desde que me enteré de la noticia me han querido mostrar noticias de Yaritza y no puedo, simplemente no puedo verlas, finalmente ella carga la cruz de su madre, pero no le guardo rencor, simplemente evitaré todas las noticias que tengan que ver con ella, porque me duele saber que tiene la sangre de quien me provocó tantos años de encierro, ella es un tema aparte, así que no me vuelvan a preguntar por Yaritza y su esencia, que no volveré a hablar de esa niña que lleva los genes de Selena, quien me tuvo aquí por tanto tiempo, puntualizó Yolanda Tajante.